Hola a todos chicos y chicas, vengo a presentaros un suplemento que vamos a sacar al mercado el próximo mes, es un suplemento detox. Llevo un año formulando esta forma, este suplemento magistral, yo lo llamo magistral porque tiene todo lo necesario para que nuestro cuerpo y nuestra mente pueda eliminar toxinas de una forma eficiente. Ayudamos a la fase 1, fase 2 hepática que hemos visto que es fundamental y donde el cuerpo a veces es ineficiente para eliminar toxinas. Ayudamos a la vesícula biliar también a producir bilis, a que el peristaltismo intestinal sea el adecuado. Ayudamos a la función renal a poder filtrar con una mayor eficiencia todas aquellas sustancias tóxicas, es decir, un detox integral que os va a ayudar a estar mejor física y mentalmente. También hemos buscado esa particularidad a nivel de metales pesados porque hemos visto que a nivel de salud los metales pesados están presentes en nuestro organismo de forma diaria en muchas personas. Este detox también tiene sustancias que van a ayudar a quelar de una forma eficiente ayudando a través de todos los sistemas y todos los emulatorios a día a día de forma diaria conseguir en un mes, en 30 días, poder mejorar tu salud, poder eliminar toxinas y poder estar mejor física y mentalmente. Próximamente podréis disponerlo en nuestra plataforma, así como en la Farmacia Coliseum, que es una de las farmacias más conocidas a nivel europeo y ha apostado por nosotros para tenerla exclusiva en la venta de este Super Pro Detox. Así que, ánimo a detoxificar.